Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Vera del canal Mi Iberito. Bienvenidos a un video más. Acompáñenme el día de hoy a trasplantar estas hermosas malvas que tengo por aquí. Miren, estas son germinadas por medio de semillas. Ya les había mostrado en un short pequeño, en un video corto. Miren, aquí tengo estas otras. Entonces, pues, las quiero trasplantar porque como ya está haciendo mucho frío, las quiero resguardar un poquito aquí en este cuarto donde tengo mis plantas que son más de sombra. Pero, pues, al trasplantarlas en vasito, las voy a poner al pie de una ventana para que reciban suficiente iluminación y se sigan desarrollando. Ya que si las dejo afuera, como les digo, ya está haciendo mucho frío y me da miedo que se me vayan a, pues, a helar. Entonces, pues, por eso quiero hacer el trasplante el día de hoy. Espero y me acompañen durante todo el video. Espero y se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, pues, les doy las gracias. También los invito a que compartan mi video si creen que a alguien más le gusta. Bueno, pues, dejen entonces empezar ya para no hacer este video tan largo. Bueno, pues, aquí yo tengo este tipo de vasitos. Son vasitos desechables de unicel. Ya les hice sus orificios de drenaje, miren. Pues, para poder trasplantarlas mejor. Voy a hacer esta maceta un poquito más para acá. Si se fijan, hay más plantitas en lo que vienen siendo las macetitas donde tengo estas malvitas. Lo que pasa que, pues, como siempre, ya ven que yo les comento que, este, planto diferentes cosas. Por ejemplo, aquí agarré las semillitas que quité de las florecitas secas de malva y las puse aquí. Y miren, pues, ya están bien hermosas. En el video corto que les digo que hice, una señora me comentaba que, pues, no, que no, que no se podían propagar las, las, ¿cómo se dice? Las malvas por medio de semilla, que nada más por corte de esqueje. Entonces, pues, yo le digo que, pues, que sí se puede. Para muestra, pues, aquí están, miren, estas hermosas malvitas. Entonces, pues, por eso lo quiero hacer aquí frente a ustedes para que vean que sí, sí se puede germinar una maldita por medio de semillita. Esta es la primera vez que yo lo hice y, pues, aquí está el resultado. Miren, miren qué hermosas raícitas tienen y qué hermosas hojitas también. Las voy a estar poniendo a esta, como ya está más grandecita. Estas las planteé en diferente tiempo. Estas las planteé primero y estas después. Entonces, por eso estas están más grandes. Les digo, las voy a poner aquí en estos botecitos que son más grandecitos, pues, para que se desarrollen bien ellas y crezcan más, pues, más rápido y con más espacio, ¿verdad? Dejen, agarro mi otra palita más chiquita. Miren, ahí si escuchan ruidito es porque está lloviendo, la verdad, este, está haciendo ya, pues, mucho frío y, pues, también ha estado lloviendo todos estos días, bien nublado. Por eso ahí si escuchan ruidito es porque en el cuarto que yo estoy aquí trasplantando hay láminas y por eso se escucha más fuerte. Miren, ya quedó esta hermosa, miren qué bonitas sus hojitas. Aquí está. Les digo que estas están grandecitas porque cuando le quité las semillas a las, pues, a las malvas y las puse aquí, estas ya tienen más tiempo. Por eso están más grandes. Miren, sí, es bien fácil. Lo único que tienen que hacer es primero, pues, este, esperar a que se seque su florecita de la malva. Miren, esperar a que se seque su florecita de la malva y ahí ella solita, este, echa las semillitas y, pues, ya nada más es cuestión de que uno las recoja y, pues, las plante por ahí en alguna macetita o si ustedes quieren, por ejemplo, destinar una macetita especial para ellas, pues, también, también se puede. Miren, la verdad yo estoy bien contenta porque, como les digo, pues, nunca, nunca lo había hecho y esta vez dije, ay, pues, nada pierdo. Fui que escarbe a la orilla de esta macetita y miren qué hermosas me nacieron estas malvitas. Vamos a ver qué color salen porque, pues, estuve quitando de muchas malvitas. Bueno, no tengo tantas, pero estuve quitando de una malva que tengo que es roja, otra que es como rojo con blanquito, de unas blancas, entonces, por eso no sé bien ya el último de, de cuál color me va a salir, ¿sí? Esperemos y del color que sea, pero, pues, que se desarrollen bien. Miren, ay, aquí me salieron todas juntas. Miren, qué hermosas sus raicitas, miren. Yo pensaba que quería que me salieran con todo y tierrita, pero como está húmeda la tierra, pues, se sale de, del, de ella, no, no sale completo, pues, pero, pues, no importa. Aquí yo siento que sí se van a, a desarrollar bonito. Miren. Miren qué hermosas. Si les digo que estuve comprando estos vasitos más grandes y otros más pequeños, pues, para este, estos vasitos para las, estas grandecitas y las otras, pues, para las más chiquitas. Miren qué bonitas. Coméntenme ustedes si sí han, si sí las han, este, propagado por medio de semilla, a ver qué tal les va. Y si no, inténtenlo, no, este, nada pierden, como les digo. Yo tampoco nunca lo había intentado y dije, bueno, pues, ¿qué tiene? Quito las semillitas y las pongo aquí al pie de, de esta macetita y miren qué hermosas salieron. Pero, pues, yo siento que no es bueno juzgar, ¿verdad? Si uno no lo ha intentado antes, como esa señora que les digo, no, no es cierto, no se puede. Y yo, pues, ¿cómo que no? Pues, y esta es la, la muestra de que sí, miren, ¿verdad? Pero, pues, como dice el dicho, ¿verdad? Y un dicho que dice que cada quien habla como le fue en la feria, ¿verdad? En este caso a mí me fue bien, por eso, pues, les comparto y a lo mejor ella, pues, nunca ni lo ha intentado o, o lo ha hecho y no le ha ido bien, por eso dice, ¿verdad? Pero, pues, bueno, miren, esta estaba más chiquita. A esta sí las voy a estar regando porque, pues, como ya tienen muy bien sus raícitas, voy a, este, a echarles poquita agüita, pues, para que ellas sigan, sus raícitas sigan desarrollándose y se agarren bien a lo que viene siendo el sustrato este que les estoy poniendo. Miren, entonces, aquí se me quedó una de a tiro chiquita, miren, cuando van saliendo sus hojitas nada tienen que ver con, con una malva, miren, estas fueron las primeras dos hojitas que salieron, estas chiquitas, y yo cuando las vi dije, ay, ¿qué será eso? Sí serán las, las malvas que planteé, pero dije, no, no las voy a quitar porque a veces uno piensa que es acate y les quita, entonces yo dije, no, las voy a dejar, y ya cuando empecé a ver así que brotaba la otra hojita así de esta forma, dije, ay, se me hace que sí, sí van a ser las, las malvas que, de las semillas, pues, que puse de malvas, y pues, sí, ya conforme fueron creciendo, va uno viendo, este, la forma de sus hojitas que, pues, es igual a, a la, a la planta que uno puso, o sea, las semillitas que plantó uno, ¿verdad? Miren, estas como están chiquitas, pues, las voy a estar poniendo aquí en estas que están más chiquitas, acá están estas otras, miren, también, todo esto que está aquí, si se fijan, aquí tengo de muchísimas cosas porque, nomás, por ejemplo, esta, también la estuve propagando, todas estas se están propagando aquí, miren, acá tengo estas otras crásulas, también, tengo hasta una chéveria elegante, o sea, por eso, este, donde quiera tengo yo cosas enraizadas, miren, aquí nada más, le levanto poquito, y ya van a salir, miren, son igual malvitas, aunque están más chiquitas, fíjense, que la forma de sus hojitas, pues, es igual que una malva, miren, eso voy a estar haciendo aquí, con todas estas, hasta trasplantarlas aquí, en estos vasitos, no voy a hacer este video tan largo, solo quería mostrarles, como, pues, como si se puede, y, pues, que lo intenten, ustedes también, como les digo, nada pierde uno, ya después, conforme vayan creciendo, porque, pues, las malvas ya ven que crecen muy grandes, las voy a estar cambiando de macetita, conforme ya me los dan vayan pidiendo, para que, pues, ya después ellas se desarrollen bien hermosas, y, pues, me regalen sus flores, ya, este, pues, después les voy a estar mostrando, primero Dios, ¿verdad?, que sí, que sí también les gusta el trasplante, miren, esta es una, se me vino, así es como empiezan, miren, así, con dos hojitas nada más, así es como empiezan con dos hojitas nada más, y luego ya, pues, se van desarrollando, hasta que, pues, salen lo que vienen siendo las otras hojitas, miren, dejen, acabo de hacer todo eso, para no hacer el video tan largo, y se las enseño ya al final, para que vean cómo se ven de bonitas en sus macetas, bueno, pues, miren, todas estas hermosas malvas que me salieron, y pensar que estas hermosuras fueron primero, una pequeñita semillita, y ahora, miren, pues, ya van agarrando un buen tamaño, miren, estas hojitas de esta ya están, pues, muy grandecitas, y con unos colores también bien hermosos, miren, todas estas me salieron, unas, como les digo, las que están en charolitas más grandes, pues, las planté primero, y ya después estas, miren, aunque, pues, viéndolo bien, no están de a tiro, de a tiro pequeñitas, solo por aquí, en esta macetita puse estas tres, que sí, apenas como que se estaban desarrollando, pero, pues, ahí las puse para que sigan creciendo, ya después las voy a poner en otras macetitas individuales, miren, pues, los invito a que también ustedes germinen sus semillitas de malvas, pues, para que tengan muchísimas de ellas, ojalá les haya gustado el video, ojalá se hayan entretenido un ratito conmigo, se animen a hacerlo, si les gustó, les encargo que me dejen su me gusta, que compartan mi video, si creen que a alguien más les gusta, y si no se han suscrito a mi canal, pues, los invito a que lo hagan, si ya lo hicieron, les doy las gracias, me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.